Aquí les traigo el resumen de la conferencia que realizaron el presidente Rodrigo Chávez, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos Gina Raimundo y la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Descubriremos que el gobierno de Chávez ha tenido una visión de futuro y descubriremos que tanto la obsesión por la tecnología 5G, que ahora resulta fundamental en los colegios unidocentes de las fronteras, como las jornadas 4x3, tenían una finalidad. No eran por simple capricho. Estos grandes saltos hacia el futuro son los que los diputados no alcanzan a comprender o se rehúsan a apoyar por oscuros intereses. Mientras la Asamblea abre la posibilidad a más pensiones de lujo, el gobierno ha logrado que los Estados Unidos traigan a muchas empresas para invertir millones en el área de semiconductores para computadoras, teléfonos, automóviles, etc. Mientras la Asamblea demora casi 10 meses sin aprobar leyes, contra la delincuencia y resta presupuesto a la fuerza pública, el gobierno logra que los Estados Unidos donen 100 millones de dólares para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico y lo comunica a través de conferencias abiertas para hacer todo más transparente. Estoy seguro que después de ver este video se quedará con la duda. ¿Quién tiene más interés en que prospere Costa Rica? ¿El gobierno de los Estados Unidos o los diputados de Costa Rica? Los Estados Unidos lo hacen porque económicamente les conviene, eso queda claro. ¿Pero acaso no deberíamos ver el mismo empeño de parte de la Asamblea? Vean el video, sorpréndanse y juzguen ustedes mismos. Iniciamos con usted, señor presidente, don Rodrigo Chávez Robles. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Para mí hoy es un día especial e histórico por razones que ustedes van a ver en unos minutos y van a oír con sus propios oídos. Primero, ayer el gobierno de la República a través del Ministerio de Comercio Exterior y Procomer y todas las instituciones relacionadas, le dimos a conocer al país la hoja de ruta para desarrollar la industria de producir semiconductores en nuestro país. Eso lo pudimos hacer por la colaboración cercana que hemos tenido con nuestro aliado más importante en el hemisferio y en el mundo, los Estados Unidos de América. Ellos pasaron una ley que se llama en inglés The Chips and Science Act, que lo que pretende es proteger la producción del cerebro del mundo hoy, que son los microprocesadores en las computadoras, en los televisores, en su teléfono celular, en todo lo que involucra tecnología. Y gracias al esfuerzo y a esa relación tan cercana y a lo que los costarricenses hemos hecho por ser un lugar de confianza, los Estados Unidos nos designó como un aliado estratégico en esta ley y en esta iniciativa, que es la acción de política industrial más importante que yo pueda pensar o recordar en la historia de ese país. Los Estados Unidos reconocieron la trayectoria y el potencial de nuestro país para industrias de alta tecnología y de alto valor agregado. Eso hace que nuestra nación sea, como dije, un aliado estratégico. No solo lo lanzamos nosotros, porque estoy dejando lo mejor para el final, sino que nos honra con su presencia la excelentísima señora Regina Raimondo, que es la ministra de Comercio del gobierno de los Estados Unidos y como dijeron ayer los representantes de la gran cantidad de empresas productoras de semiconductores, es una estrella en el gabinete de americanos, es una mujer de muchísima influencia en las políticas públicas de ese país, es un gran honor tenerla aquí. Y además la acompaña también la general Laura Richardson, que es la comandante de Southcom, es uno de los cinco comandos del gobierno, perdón, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, una gran aliada de Costa Rica, es la tercera vez que nos visita. ¿Qué mejor noticia para nuestro país que nos posicionamos como un lugar donde las políticas de la ley Chips and Science Act le dice a los productores de microprocesadores a Costa Rica pueden ir y lo que ustedes produzcan ahí va a ser de confianza para nosotros. Van a poder traer esos microprocesadores e incorporarlos en lo que se produce en Estados Unidos por las compañías que utilizan microprocesadores. Eso es una oportunidad enorme de empleo de alto valor agregado, de inversión, de crecimiento, que va, si aprovechamos esta oportunidad como país, a cambiar el futuro de nuestra patria y de nuestros jóvenes para bien. Gran, gran día. También vamos a tener, aparte de los anuncios y comentarios que hará nuestra distinguidísima huésped, la secretaria Raimundo, también la general Richardson nos va a dar anuncios importantísimos con respecto a nuestra seguridad nacional. Hoy es un día que, por lo menos yo, no olvidaré mientras tengo un aliento en esta tierra. Bienvenida, señora secretaria. Es un honor tenerla aquí. Los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar en Costa Rica. Hemos tenido dos días muy productivos aquí en el país. Reuniéndonos con el presidente Chávez y su equipo. Y durante mi visita aquí ayer he estado tan impresionado por el compromiso del gobierno de Costa Rica para fortalecer la relación con los Estados Unidos y por el liderazgo del presidente Chávez para posicionar a Costa Rica como un socio con Estados Unidos para garantizar las cadenas de suministro globales. Ayer fue un honor unirme al lanzamiento de la hoja de ruta de Costa Rica. Hicimos ese lanzamiento junto con el liderazgo del sector privado de Costa Rica, instituciones financieras y las mejores universidades de los Estados Unidos. La reunión fue un reflejo del compromiso del gobierno de Costa Rica para crear un ambiente habilitador de negocios basado en nuestros valores compartidos respecto a derechos humanos, protección a la propiedad intelectual y un compromiso con la democracia. Y como dice el presidente, desde la burocracia a la alfombra roja. Este es el mensaje que yo voy a llevar a los negocios. Costa Rica tiene un potencial increíble para aumentar en la industria de semiconductores, en particular ensamblaje, prueba y empaque. Y estamos comprometidos a ayudar en ese crecimiento. Queremos continuar trabajando con nuestro doctor y su equipo para ayudarles con su road show en Asia y apoyar el involucramiento que se ha albergado por la industria de la asociación de semiconductores más adelante este año en alianza con el gobierno de Costa Rica para la segunda fase del lanzamiento del mapa de semiconductores. El sector privado continúa afirmando que Costa Rica es de hecho uno de los mejores lugares para hacer negocios en nuestro hemisferio. Nosotros estamos trabajando juntos y debemos trabajar juntos para crear cadenas de suministros resilientes en la región. Estamos trayendo actividades económicas a la casa para beneficio de trabajadores en Estados Unidos y en Costa Rica. También estoy muy orgullosa de ver el involucramiento de la industria de los Estados Unidos e instituciones académicas que participan en la Alianza de los Estados Unidos para la Prosperidad Económica, APAC, el Centro de Excelencia para el Desarrollo de la Fuerza Laboral. Fue anunciado en Washington D.C. en noviembre pasado entre el presidente Biden y el presidente Chávez. Ese centro liderado expertamente por la ministra Abogantes es una alianza público que va a ayudar a entrenar la fuerza laboral de Costa Rica en preparación para nuevas inversiones en el espacio semiconductores, así como nuevas tecnologías emergentes, inteligencia artificial, 5G, ciberseguridad y computación en la nube. Este centro de excelencia creemos ser un modelo para los países en el resto de la región y es un testamento verdadero de liderazgo de Costa Rica. También quiero que sepan que las compañías norteamericanas están dispuestas a ayudar a entrenar a la fuerza laboral de Costa Rica. Tuvimos una reunión temprano y durante esta reunión, ocho compañías de los Estados Unidos se comprometieron 47 millones de dólares a operación nacional, el centro de excelencia para comprar equipos, software, currículum y recursos de capacitación que demuestra la inversión del sector privado en el futuro de Costa Rica y en las personas de Costa Rica. Y en conclusión, solo quiero agradecer al presidente Chávez. Gracias por la bienvenida a Costa Rica. Gracias por la bienvenida a Kiwi. Y muchas gracias a mis socios, señor Tobar Bogantes. Es un placer continuar trabajando con ustedes. Gracias a ustedes por su compromiso profundo, su trabajo, su país y a fortalecer las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Costa Rica. Nuestra relación es fuerte, basada en décadas de confianza y vamos a ingresar en una nueva era. Este es un punto de inflexión de nueva era de fortalecimiento y cercanía para crear una alianza más cercana para garantizar nuestras cadenas de suministros globales. Ahora quiero pasarle la palabra a mi colega en el gobierno general Laura Richardson. Presidente Chávez estoy honrada a estar aquí en su bello país de nuevo y ser parte de esta importante visita para las personas en Costa Rica. La secretaria Raimundo y yo venimos hoy aquí porque la seguridad económica es seguridad nacional y estamos aquí para anunciar y discutir más formas emocionantes para Costa Rica y los Estados Unidos para aliarse para garantizar las ganas de suministros globales. Presidente Chávez y yo hemos discutido la colaboración continua de Costa Rica en la lucha compartida contra el tráfico de drogas y los esfuerzos herculeanos que este gobierno está tomando para aumentar la seguridad y evitar que los traficantes de drogas utilicen los puertos del país. Continuamos trabajando muy duro y rápido para mitigar el reto seguridad a solicitud del presidente Chávez cuatro escáneres para puerto. Es mi propósito asignar financiamiento para los escáneres para Costa Rica para ayudar en este esfuerzo. Y esta solicitud recibí mucho apoyo congresional abrumador del Congreso y estoy muy feliz de hacer este anuncio hoy. También estoy trabajando con el Departamento de Estados Unidos para desarrollar una estrategia holística de puertos con Costa Rica para ayudar al presidente Chávez para escanear todos los envíos de carga que entran y salen del país y la estrategia va a incluir inversión en capacitación, infraestructura y las herramientas necesarias para contrarrestar el flujo de narcóticos y actividad criminal. Esto demuestra el poder de Costa Rica y la alianza con el equipo de los Estados Unidos. Nuestro esfuerzo para incluir seguridad para las personas de Costa Rica se basa en los valores compartidos y la meta común de tener un país más próspero, seguro, democrático en la región. Muchas gracias presidente Chávez por su liderazgo y alianza. Muchas gracias. Gracias a usted señora general, obviamente muchísimas gracias también a su excelencia la secretaria de Comercio. Compatriotas acaban de oír anuncios transformacionales en nuestra historia, no logramos instalar o comprar los escáneres nosotros el gobierno de los Estados Unidos y como lo acaba de decir la señora Richards, le va a donar a Costa Rica los escáneres que nos faltan que no pudimos ustedes saben por qué adquirir los vamos a recibir como donación junto a las inversiones requeridas para instalarlos junto al entrenamiento adicional de nuestro de nuestras fuerzas de seguridad y lo que dijo la general Richardson lo oyeron de ella que esto se debe al reconocimiento de ese país del norte a los esfuerzos que ha hecho este gobierno sin paralelo en luchar contra el crimen organizado internacional y el narcotráfico. noticia noticia número uno noticia número dos la señora secretaria dijo las empresas americanas tienen deseo de venir a invertir a Costa Rica a producir a escalas mucho mayores que las que ya hemos experimentado de Intel con más empresas productos más sofisticados miles de empleos más gracias también a la cercana relación y al trabajo que ha hecho Costa Rica para capacitar a nuestra gente que estamos haciendo para capacitar a nuestra gente para darle al mundo la seguridad de que lo que vamos a producir aquí no caerá en malas manos y que nosotros vamos a ser parte de la cadena de valor de esos microprocesadores parte confiable de esa cadena yo creo que estas son de las noticias más importantes que hemos dado en este gobierno así es que distinguidísimas señoras muchísimas gracias de corazón a nombre del pueblo de Costa Rica suscríbete comparte el video comenta y deja tu poderoso like muchas gracias